El Espejo Cósmico El Quino Día Número 78 De los 260 Quines o Días del Calendario Sagrado Maya Solquín Hoy finalizamos la Trescena Maya o Onda Encantada del Enlazador de Mundo Simi Trascendemos el soltar, el desapego, el aceptar lo que es, amar lo que es Si no te gusta lo que estás viviendo cambia lo que puedas sentir, de otra manera acepta No hay nada más desgastante que tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar Y lo vamos a hacer a través del espejo, esta es mi onda encantada, marca mi propósito de vida Y realmente es desapegarme, soltar, no ha sido nada fácil Y el desapego no quiere decir poseer nada, es que nada nos posea Y lo vamos a hacer a través de nuestras relaciones Las cuales nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras El propósito principal de tener una relación íntima, una relación de pareja Es hacernos conscientes de nuestras sombras Son espejos que nos muestran nuestro espejo ahumado Lo que nos choca nos checa En este día, el espejo nos invita a mirarnos al espejo El espejo refleja lo que es, no miente ¿Te gusta lo que ves reflejado? ¿Te gusta lo que estás manifestando? El espejo sigue haciendo lo mismo De otra manera, toma diferentes decisiones La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente La mayoría de las personas sentimos que eventualmente todo se va a acomodar Esperamos un año mejor, tenemos que cambiar nosotros El 2019 no es que va a ser mejor o peor Depende de nosotros Trabajar en nosotros El propósito de las relaciones es hacernos conscientes Se nos condiciona hacernos felices Buscamos una relación de pareja para buscar esa alma gemela Porque si la encontramos, esa persona que es igual a nosotros Vamos a ser felices para siempre como en los cuentos de la Cenicienta Y no es así Su propósito es reflejar nuestras sombras Un buen día para prestar atención a las sombras Todos poseemos sombras Sería patológico el no tenerlas La cuestión es, las utilizas o te utilizan La mayoría de las sombras nos utilizan Nos hacen reaccionar a la vida en vez de responder Reaccionar es inconsciente, responder es conscientemente En sombra nos puede costar cerrar ciclos Especialmente en esta onda encantada De el enlazador de mundos Es muy importante estos 13 días que culminan hoy El realmente cerrar ciclos El soltar quizás una relación Quizás un trabajo, alguna amistad, alguna situación No nos evitemos autoengañarnos Podemos engañar a los demás Pero si nos autoengañamos O sea, la mayoría creemos que ya autoengañándonos Todo va a cambiar y no es así Estás en una relación que amas estar realmente O estás porque te da miedo estar solo, sola Justificas, es que mis hijos Y puedes sacar muchísimas justificaciones Lo más valioso que tenemos en esta encarnación Es el tiempo El tiempo de encarnación Más valioso que el dinero Porque el dinero lo recuperamos El tiempo no Estás viviendo o existiendo El tono 13 Numerología maya Las dos barras y los tres puntos El número místico Tenemos 13 articulaciones en el cuerpo mayores Y tenemos 13 lunas de 28 días Eran 12 apóstoles Y el Cristo el número 13 El 13 es un número muy especial Pero lo han tratado de satanizar Nos invita a trascender Especialmente creencias Que solamente nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Cambia tus creencias Cambias tu vida Trascender Aceptar el cambio Vamos a empezar la onda encantada De los grandes cambios De la tormenta Fluir con el cambio Especialmente si queremos Que este año sea diferente Todo Debemos de cambiar Y a menudo sentimos Que el cambio nos produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resistes Persiste con la misma intensidad Que lo resistes Y la presencia Mantenernos en el aquí Y ahora es el único momento Practicar arte Nos ayuda a mantenernos En un estado creativo Meditar Practicar Ho'oponopono Lo recomiendo Lo he estado utilizando muchísimo Una técnica hawaiana De sanación maravillosa Las seis palabras que sanan Lo siento Perdón Gracias Te amo Estás pasando alguna situación densa Toda esta sabiduría ancestral Toda esta sabiduría maya La sabiduría hawaiana Todo nos ayuda Para fluir mejor Si estás viendo este video No hay casualidades Es una sincronicidad Alguna palabra Una frase que te resuene Tiene el potencial De ayudarte en tu camino Nos guía el viento Ik El sello solar maya Número dos El viento es el aliento divino Uno lo respiramos Otros lo exhalamos Es algo que compartimos Lo necesitamos Constantemente ¿Verdad? Cuando el aliento Se une a la vibración Hacen las palabras Un buen día Para prestar atención A la comunicación ¿Cómo nos comunicamos? No es tan importante Lo que decimos Sino lo que la gente entiende La mayoría de las personas Nos cuesta comunicarnos Si prestamos atención Realmente Y mejoramos la comunicación Nuestras relaciones Mejoran nuestra vida Pensar bien Antes de hablar Expresarnos Expresar nuestra Verdadera esencia Comienza a ser Lo que realmente amas Si no lo haces Ahora ¿Cuándo? El tiempo pasa El reto Nos los marca La estrella Que es el quinantípodo Y es lo opuesto A esta energía del día La estrella La estrella La estrella Brilla en la oscuridad En paz y armonía Entre más oscura Es la noche La estrella Brilla más La estrella Nos invita A brillar Como estrellas A mantener Nuestra paz Y nuestra armonía Ese es el reto Que nada ni nadie Interrompa mi paz Y armonía Que nada ni nadie Ese es el mantra Si te pasa Una situación densa En el trabajo En la relación Con la familia Procura mantener Tener tu paz Y armonía Y vas a ver Cómo todo fluye Que somos muy emocionales Reaccionamos emocionalmente Nos perdemos en el mal Y en la ilusión La estrella Nos recuerda Que el tiempo Es arte Cuando estamos creando Nos ayuda a mantenernos En el aquí y ahora Inténtalo Cuando hago estos videos Estoy en el aquí y ahora Lo que siento Que es la información Que puede fluir Que puede fluir De mejor manera De mi ser Compartirla Pero si estoy pensando En el pasado En el futuro No podría ser El video No es como que Tengo un escrito Estoy leyendo algo Y bueno Finalizamos la onda encantada Del enlazador de mundos De Simi Trascendemos Con la energía del espejo Y vamos a empezar La onda encantada De la tormenta Estos 13 días El enlazador de mundos Simi Realmente nos invita A soltar La mayoría de las personas Nos cuesta El soltar El practicar El desapego Hasta del desapego Mismo Si no Nos desapegamos Si Nos autoengañamos Es muy probable Que esta energía Nos invite A transitar Una crisis Sin crisis No hay entendimiento Crisis Es igual La oportunidad Si estás transitando Una crisis Te va a ayudar Y va a pasar Todo aparece Para desaparecer Procura ver Qué es lo que Que te está tratando De enseñar En vez de preguntar Por qué a mí Para qué Para qué Qué puedo aprender Piensa en el pasado En alguna crisis profunda Quizás en ese momento Parecía que no iba a pasar Te aseguro que pasó Entonces Mantenernos en el aquí Y ahora Y aceptar Lo que es Si no te gusta Una situación En la que estás Cambia lo que puedas En ti Lo que no Acéptalo Trascendemos El soltar Con la energía De El espejo Prestando atención A nuestras relaciones Que son un espejo Ahumado Las cuales Nos muestran Nuestras sombras Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Archivo PDF Ebook De más de 50 páginas Con información Referente A tu energía De acuerdo A la sabiduría Maya Un video Como este Compartiendo Información De una manera Simple La cual tiene El potencial De mejorar Tu vida Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma La carta No es para decirte El futuro Si te están poniendo El cuerno Etcétera Es para Conocer más Tus tendencias Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás a la creación Si te interesa Participar en este Curso básico De internet Del Solking Este sábado Mañana Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Ayun Gunaku Eva Maya Eva Ho